Te damos la bienvenida a las aventuras de Mema. Te damos la bienvenida a Cuphead. Cayó, cayó rapidito, eh. Costaron más los otros, siendo que... Me da la sensación de que la flor es... El jefe más difícil de acá. Es que le hice ojitos. Quedamos en un trato. Es que Tomasa estaba ayudando. Tomasa no se fue a tomar sol. No entró. No entró a la pelea. Tomasa quiere estar bronceada para el verano. Quiere broncear sus piernitas. Ya le quitó todos los pelitos. Tomasa que es una hormiga roja o una hormiga negra. No sé, no la juzgo por el color. Tomasa puede hacer lo que quiere hacer. Se echa mucho bloqueador, así que está blanca. Bloqueador la deja blanca, pobrecita. Tomasa, mi buena amiga. Tomasa, le cuento yo todos mis secretos a Tomasa. Le cuento todos mis secretos y también tus secretos. Los míos, ¿por qué los míos? ¿Por qué le cuentan mis secretos? Porque si no a quién le cuente tus secretos, ya me cansé de tuitearlos. ¿Por qué tuitean mis secretos? Yo siento que ahí hay una moneda. Acá no es un árbol. No quiero hablar con usted, señor hacha. ¿Es una hacha? Sí, ahí está. Buenísimo. Vengan para acá, vengan para acá. ¿Qué le dice una gallina a otra gallina? ¿Qué le dice una gallina a otra gallina? Ven para acá. ¿Le gusta el chiste? Yo tengo otro chiste para usted. ¿Tiene otro chiste? Sí. ¿Cómo queda un mango después de comer? ¿Cómo queda un mango después de comer? ¿Cómo queda? ¿Estás segura que no es un mago? No, es un mango, no le cuente mal. Confunde a la gente. Deja de confundirla. ¿Cómo queda? ¡Magogita! Ok. ¿A dónde vamos a comprar? Quiero comprar esto. Y ya con esto soy feliz. Espere, camino lento porque me duelen las patas. ¿Le duelen las patas? Sí, me apretan los pies. ¿Por qué siempre se compra más chico los zapatos? Porque no quiero que digan que soy patón. Pero le duelen los pies después. Pero no dice que soy patón. Adentro. ¿Tiene complejo de patón? No. ¡Ay, mira al señor dado! Hola, señor dado. ¿Cómo me gusta? ¿Qué juegos bailan? Qué maldita de hacer sentadillas, ¿eh? Me gusta la voz del señor dado. Sí, es muy buena esta cosa. Una voz súper sexy. Sí. ¿Para qué venimos acá? Ya sé para qué venimos acá. ¿Para qué venimos? ¿Me vas a dar las almas de la gente? Ah, sí. Eres un secuaz del diablo. Aún te reconozco. Eres malo. Tú eres malo. Tú eres malo. Libera las almas. Libéralas. No puedo. Si las liberamos, no. Nos atrapan a las nuestras. Libéralas. Tú, vamos. Ven pa' aquí. No quiero. Vamos a hablar con el dado. Vaya, no le hicieron nada mal. Parece que lograron darles un besito a los deudores. Pueden avanzar a la siguiente isla. Todavía con él. Allí hay muchos más lugares en los que pueden descansar. Con una cama, por ejemplo. Isla Tintero 2. Ok. Oh, mira quién volvió. La jarrita feliz. Chicos, espere. Que quería. Menos mal que los alcanzó. Creo que descubrí la forma de sacarlos de este embrollo. Que quería que... Que querían las mujeres y los tesoros. Las muchachonas y los tesoros. Para todas las cafeteras. ¿Lo dices en serio? Mira qué lindo que es Moog. Mira su cuerpito. Todo redondito. Tiene caderas para ser macho. Tiene una cara más tierna que la de Cuphead. Sí. Tiene una carita más tierna. Cada vez son más fuertes. ¿Cuántos serán rivales dignos del rey dado? Incluso del mismísimo diablo. El rey dado no es el diablo, entonces. No, no. Parece que es el diablo. ¿Por qué eres de entusiasma? Uy, ¿la dices en serio? Claro, pero no podrán acercarse al diablo hasta que tengan todos estos contratos de almas en su poder. Solo entonces podrán acabar con ese demonito. Así que cuando llegue la hora, háganlo correcto. Uy, hay que acabar con el demonito. Oh. Hagan lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Cuando lleguemos al final del juego, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Cuál? Oh, ella la conocerá cuando lleguemos al final. Miren, a los hombres chicles. ¡Hombres chicles! ¡Están tristes! ¿Por qué están tristes hombres chicles? Somos el trío de la barbería. No encontramos el cuarto miembro. No podremos cantar nunca. Sé bueno y avísanos si lo ves. Ah, quieren el cuarto, pero no me quieren a mí. No puedo avisar a nadie. Porque les avisa el Catúa. Uy, mire. Quienes el Catúa. El Catúa. El señor Parca. Hola, señor Parca. Mire. ¿Y esto? ¿Es el diseñador? ¿El creador del juego? ¿El creador del juego? Está un poco narizón. ¡Hola, señor creador! Me gusta tu sonrisa. Es como Smile. Es como la película Smile. Es como la película Smile. Me perturba, señor. En todas las peleas, a lo largo de todas mis rimas, han fracasado y parecido 250 veces. Eso es verdad, ¿no? Perecido. Sí, dosis. Mirá que justito, ¿no? Clavadita 250 veces que nos mataron. Así soy yo. Las cosas siempre redonditas. Solamente en la primera isla morimos 250 veces. Solo en la primera isla. Yo prometo que en esta isla moriremos el doble. Ok. Nada más nos dice. Nada más. Ah, solamente está ahí. Bueno, hagamos un último. Podemos hacer una... Podemos subir a esta cosa, la montaña rusa. Ahí está, no me salía. Ay, no me gustan las montañas rusas. Hacen que mi panza pasara para afuera. Podemos entrar a la pirámide. ¿La pirámide? ¿O podemos ir a la casa de dulces? La casa de dulces. La casa de dulces. Soy como Hansel y Gretel. Ay, me da miedo la casa de dulces. Tú eres Hansel y tú eres Gretel. ¿Y yo soy Gretel? Usted es Gretel. Yo sería una buena Gretel. ¿Sí? Ah, no nos habla directamente. Ah, adentro. Oh, si la cien colisínica. Baronesa Pom Pom Pom. Ah, me gusta su nombre. La baronesa Pom Pom Pom. Es sabroso. Pero ya no es bonita. Ay, no conozco. Esto va a estar. Esto va a estar. Chocolatitos. Esto va a estar rudo. Cuidado que es en una punta. No. ¿No puedo subirme al caramelo? No, a esa cosa no te... Ah. Ay, no. ¿Dónde estás? Uy, no se está... No, ahí estás, te muriste. ¿Su casa es de caramelo? Su casa es de caramelo. Che, nos fajó esa cosa. Ay, vos, señorita. ¿Qué puede ser, mi amor? Cuidado, 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 cuidado. Bien, bien, bien. Lo hizo bien. Los frijoles se escapan. Los frijoles se escapan. ¡Salveme, salveme, salveme, salveme! Ay, casi, casi. Te veía. No me vengan con su velocidad porque se acabó su prosperidad. Ok. Señorita, pierde la cabeza o está muy seguido. No lo vale. Bien, bien, Meli, bien, Meli. Vuelva, 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 vuelva. No. Ya pegó. Dispare, dispare. Sin miedo. Muy bien. Vuelva. Eso, muy bien. Bien, Meli. Ya está, ya lo tiene. Sí, sí, lo tiene. Sí, sí, lo tengo. A ver qué traes ahora. Ay, cuidado. Oye, ¿y si la conquisto a la señorita? No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, no. Va a estar muy rudo esto. ¡Mella, auxilio! Estaba muy lejos. Lo mismo temasco que te escupo con asco. Me encanta la cara de ese coche. Sí. Me encanta la cara que tiene. Es como la cara de panadero. Lo tendría que usar de foto de perfil a eso. La casa es de crema, ¿no? Y si vamos, si lo comemos. También podría ser. Ay, Dios, no, este coso. No, 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 no. Ay, ¿qué es? Esperemos el otro lado. No, me pegó igual. Es un pastelito. Es un desastre. Es bárbaro. Y por qué aparece el pastelito y no aparece nosotros. Ah, va acá cambiando. Van cambiando. Hay pretzels. No, los frijoles. Me mató un frijol. No, igual venga para la izquierda. Debe ser acá en esta esquina. ¿Acá es el cito seguro? Sí. Acá no me pegan. Es el lugar más seguro. Ay, su cabeza la perdió. Ay, tengo miedo, tengo miedo. ¿Quién viene? Esta cosa. Eso qué es. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 niña. No, no. No, no, ya. Te dejé la mandíbula peor que a Calígula. Ok. 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 Ok.